Tiempo atrás, esto era un solar, era una jungla que cabía evitar. Un verteder, unas cuantas chabolas, fango y edo, la fauna del lugar, era la escoria, ni te quiero contar, un arrabal de navaja y pistola. Yonquis, mendigos, ladrones y más, la flor y nata de la puerta de atrás, reinando sobre un montón de chatarra. Dados de baja de la sociedad, y un cantautor, poeta sin edad, un desecho agarrado a su guitarra. En medio de ese mundo apareció, una pequeña flor y allí creció, rayo de sol en un mar de bajeza. Nunca se supo ni quien la parió, como en los cuentos alguien la encontró, por si acaso se la llamó princesa. Un día en las rodillas se subió, del cantautor y se le acurrumpió, yo a ti te quiero que Dios me castigue. Y sonrojándose le insinuó, si quieres tú, yo no diré que no, puedes besarme en la boca y lo que sigue. Alto princesa, de eso ni hablar, esas no son cosas para jugar, tú tienes trece y yo treinta monadas. Gran diferencia, y no quiero que un juez, me acuse de abusar de tu niñez, cantautor, juro que no diré nada. Mira princesa, no insistas ya más, tú no eres mi tipo y además, yo no soy tan bruto, no, soy tan malo. Princesa corriendo se alejó, fue a buscar su muñeca y lloró. Triste porque desdeñó su regalo. No cometió abuso de menor, de madrugada se fue el cantautor, fue a poner sus canciones en venta. Hoy día está hecho todo un burgués, volviendo aquí veinte años después. Recuerda aquel momento y lo lamenta.